Ya me estoy trabando un poquito. Marica, esto está delicioso, weón. Quiero tomarlo en vez de meter una vaina de esto, weón, en las fiestas. Hey, hey, hey. Hola a todos. Soy Juan Piz González, weón. Y vean con quién estoy en este momento. Con JJ, JP's Ravats, weón. ¿Qué es, weón? Ravix. Muy bien, dio puñito. Estás avanzando, weón. Lo que acabo de hacer es muy negro, weón. Pero me tengo que bajar a JJ, weón. Bien, me gusta, me gusta. Oiga, Ravix, vamos con lo que nos compete, weón. A lo que vinimos, weón. ¿Qué podemos esperar de esta segunda temporada, weón? ¿Qué se viene? ¿Se viene más acción? ¿Viene un Juan Pablo Rava con toda go, go, go? ¿O qué va a pasar? La segunda temporada de Distrito Salvaje viene con todo porque hay mucha más acción, es más épica. Vamos a ver a un JJ go, go, go con toda. Con toda. Con toda. Va hasta volverse gomelo. Y vamos a ver a una fiscal absolutamente dedicada a la política. Y a ella le hubiera quedado mucho mejor así. Y usted cada escena, pues, ¿qué, tercero? ¿No? Le hubiera quedado más bien. ¿Cómo podemos hacer? Como, oiga, más bien, ¿por qué no a usted? Y los damos en la jeta. Weón, que seba, lo vi muy pobre, weón. Ya, yo creo que hay un momento en que uno se... Ya, suficiente. Sí, lo agradezco. ¿Fue difícil, weón, entrar en un personaje como este, weón? ¿Siendo usted un man tan play como yo? Fue muy difícil. Tocó estudiar en serio. ¿En serio? Sí, tocó. O sea, nunca había estudiado. Nunca. Cuando hacía mi gorda vella, usted estudiaba el personaje. Ahí nos cagamos esto, ¿cierto? Es un cabrón. Ponerse la truza de esa azul, weón, en mi gorda vella fue difícil. De perro sucio, weón. Weón, ¿qué nos puede contar como una experiencia o algo chistoso que le haya pasado en el ser? Esa es la típica pregunta que uno nunca sabe cómo contestar. Porque pasa un montón de cosas chistosas que uno después ni se acuerda nunca. Entonces, pues, tal vez esto es lo más chistoso que pasó. Punto. Ok. Gracias por esas respuestas tan sólidas. Oiga, muy basto, weón. Qué buena respuesta. Oiga, ¿qué es lo más basto de estar como en una serie en Netflix, weón? Lo más basto de estar en Netflix es justamente eso. Que lo ve todo el mundo. Entonces, es muy bacano recibir mensajes de todas partes de la gente que ve la serie. Trata de involucrarse con... Uy, me maría, weón. Weón, yo le dije, weón. Ravix, ¿cuál fue esa última serie que maratoneó, weón? Fue Sex Education. Buena. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿La vio? Recomendada. Uy, parce, una nave. O sea, yo agarro en toda, weón. Buenísima, weón. Buenísima, weón. ¿Y si le ayudó en algo? ¿Educación sexual o no? Oiga, ¿usted cree que podría conseguirme, no sé, un papelito ahí con Netflix? ¿Usted que tiene como influencias, weón? Sí. ¿Cuál pi sería un buen político torcido, weón? Weón, esos son mis papás. No, esos son mis papás, weón. O sea, ellos roban, weón. Y sí, sí, lo sé. Sí, pero sí fue, weón. Marica, yo lo único que me he robado ha sido el corazón de los colombianos, weón. De resto, no robo nada más, weón. ¿Qué respuestas tan marica, weón? Marica, no le gustó, weón. Lo más lindo que le han dicho y usted lo sabe, weón. Qué horror, weón. ¿Qué pasó? Bueno, ahora sí vamos a enfrentarla con toda go, 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 weón. ¿Cómo vas, One Piece Robbix? Ya me estoy trabando un poquito. Marica, esto está delicioso, weón. Y no tomarnos vez de meter una vaina de esto, weón, en la fiesta. Es todo el mundo así. Regáleme él, weón. Y what the fuck, weón. What the fuck, 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 weón. Estoy muy nervioso, de una, weón. De una, me voy con toda. Espérame un segundo. Dale. Listo. Wild District, second season, con toda, go, go, go. Go, 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 la vas a toquear mal, weón. Pequeños, Alice, and Francis Rabbids, weón, weón. Go, go, go. See you later, alligator. Uy, weón, me mareé. Go, 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 go